Hola a todos acá en Mazamune TV Vamos ya en el tercer episodio de este Let's Play Y vamos a conversar con los habitantes luego de haber hecho nuestro urgente ¿Has vuelto? ¿Necesitas armas o una armadura nueva? Tenemos objetos perfectos para quienes no se conforman solo con la mafu-mofu Bueno, aquí nos activaron nuevo equipo en la tienda del felín Las nuevas líneas generalmente son armaduras de metal y cosas por el estilo Y el otro tipo, el de las armaduras, a ver si podemos hablar con él No, este nuevo gato, nada que ver Seguramente nos va a dar alguna esfera Ahora, ¿qué tal? ¿Te has acostumbrado ya a la cacería? Tengo algo bonito para ti hoy Un nuevo tipo de material revolucionario Es una esfera de armadura Es un material especial que mejora las armaduras Cualquier armadura se puede mejorar Pero el número de niveles que puede aumentar usando esfera va cambiando Las esferas se pueden conseguir como recompensa también en las misiones Cuantas más tengas, más mejorarás la armadura Aquí nos regaló una esfera de armadura el gentil armero Hola de nuevo, has venido justo a tiempo Se han abierto nuevas zonas de ruta para comerciar ítems Y han llegado nuevos ítems a la tienda Como el libro de combos 3 La guía de recolección, etcétera Y la abuelita nos dice, a ver, veamos Oh, gracias, muchas gracias Parece que te encargaste del guiadrón Si eres tan fuerte quizás te tenga que dar una misión más potente La jungla o el desierto La jungla tiene muchos accidentes geográficos y acantilados En el desierto hay una amplia zona árida y una zona de rocas Seguramente vas a tener que usar bebidas heladas Dependiendo de la misión, esta tendrá lugar por la noche o por el día Eso es importante porque tendremos que llevar bebidas frías o bebidas calientes Según las condiciones climáticas Como pueden ver, luego de hacer una urgente Siempre se nos abre un poquito de historia en el juego Ahora tenemos desbloqueadas las misiones de dos estrellas Que como pueden ver son 18 en un comienzo Y después creo que se van desbloqueando de a poco El día de hoy vamos a matar a un clásico A nuestro querido Bull Drone Este chancho gigante que corre de un lado para otro Yo creo que con los ojos cerrados porque no se da ni cuenta para donde va Así que en este episodio vamos a ir por el chanchito Ahí está Cazador de Bull Drone Espero que nos dure más que el guía Drone Espero Lo único malo es que no se le puede romper los cuernos O sea, no son cuernos No se le pueden romper los colmillos a este enemigo Así que solamente nos vamos a conformar con ver su cadáver en el suelo Nos llevamos todos los ítems porque hay que ahorrar dinero Nos comemos nuestras raciones para aumentar la resistencia Lo bueno es que en este juego nos dan 3 gratis Se acuerdan que en el Freedom solamente nos daban 2 Aquí por lo menos nos dan 3 Fíjense que hermoso el mapa Ahí están los popos Esperando a ser capturados Por los habitantes de la aldea Nos vamos a ir por el interior de la montaña Porque el Bull Drone seguramente sale en 8 o en 6 1 euro Todavía no he cambiado la armadura Porque en estas primeras misiones sirve la armadura de Mafumofu O algo así se llama Porque nos protege del frío Después cuando pasemos a otro mapa Voy a hacerme el set custom Que son con armaduras que se pueden comprar con dinero No es necesario ningún material específico Que nos va a dar aumento de ataque normal para las balas O ataque rápido No, no se llama ataque rápido El de las flechas se llama ¿Cómo se llama? Salva, eso Una habilidad que aumenta los ataques normales de los disparos Y el ataque salva del arco Y creo que también podemos obtener psíquico y aumento de fuerza Pero todavía no tengo los materiales para hacer las gemas de fuerza Pero después los vamos a poder hacer No estaba en 8 el Bull Drone Debería estar en 7 Ahí está Veamos la presentación de esta bestia La cola Bueno, ahí está el Bull Drone con sus colmillos gigantes Vamos a utilizar los disparos de fuego Para tratar de hacerle el mayor daño posible Recuerden ahí pueden disparar sin apuntar Que es lo que recomiendo ¿Vieron el insta-run? O sea, corre de repente Ni siquiera toma vuelo Eso fue lo que cambiaron del primer Monster Hunter Que era bastante predecible cuando Cuando hacían embestida los Los Bull Fangos ¡Oh! Me pegó, maldito chancho Bueno, me acuerdo que en el Portable 3 Es mucho más difícil este mono Más pesado Bien, Sefi Tírate encima para que te atropelle Animal No se preocupen Tengo todo controlado Me va a matar el chancho Maldito No quiero usar una poción Porque sería una vergüenza ¿Cómo me voy a curar con este chancho? Ahí se cayó ya Debe estar listo Porque cuando se cae Ahí está Y murió El Bull Drone Gasté ¿Cuántas balas? Como 30 balas Si es que Como pueden ver Los primeros enemigos del juego Son bastante débiles Mejorando la escopeta Y con una bala elemental Mueren rapidito Vamos a ver si nos va También contra los Plesios Y contra los otros enemigos Que son ya de gran tamaño Pero Por lo menos hasta ahora Estamos Ouneando A los enemigos del juego El guiadrón duró como 6 disparos Este duró como 20 disparos Uno podría tener la sensación De que este juego es fácil Y los que están viendo el nextplay Deben pensar Que fácil es el Freedom Unite Toda mi vida He vivido engañado Por estos hardcores Por estos pro humildes Que dicen que este juego Es muy difícil Aquí le estoy demostrando Que no es así Ni siquiera me tuve que Curar contra el Bull Drone Una bestia clásica A ver que nos dio Ah nos dio cabeza Excelente Ese es uno de los items Más difíciles de sacar De este tipo La cabeza Creo que se hace una máscara Con Con ese item Ahí está 180 puntos Nuestro primer Bull Drone Al parecer Este episodio Va a ser bastante cortito Bueno Ideal para día viernes Ven el episodio Y se van a carretear Esa es la idea O tal vez Se motivan A jugar este juego Para que no sea Tan cortito Les voy a mostrar Mi granja Voy a A ver si hay caquita A ver Veamos aquí Al popo A ver si hay caca No hay caca Bueno ahí en esa zona Da caquita Por si acaso Y que más tenemos acá Tenemos La pesca Le había mostrado antes Pero ahora vamos a pescar algo A ver Para pasar el tiempo Fíjense Fail Obviamente No pesqué nada Hay unos Pescados Que se pueden sacar acá Que son súper raros Que es como Multicolor O arcoíris Algo así Venga para acá Pescadito Excelente Pez sushi A ver Que más podemos sacar Ahí está A ver Que tenemos Pez sushi Pero como Dos veces Ya nos queda Una lanzada más A ver Que pique otro tipo Ahí está Vamos Vamos Sefi Pez dorado Pequeño Bueno Queridos compañeros En esta zona Podemos sacar Bichitos A ver Si nos da algo interesante Telaraña Bicho luminoso Saltabichos Bicho carpintero Bueno No nos dio Nada interesante Hay aquí Los minerales Que nos da Piedra Piedra Cristal tierra Bueno Nos da pura basura Estamos en el comienzo Esta cueva Que acá Es una cueva especial Que después van a saber Que es lo que hay detrás Pero es todo un misterio Este gato nos cuenta Que aquí guardan cosas Y todo Pero después Se van a sorprender De lo que hay detrás De esa cueva Bueno Queridos compañeros De cacería Dejamos hasta acá Este capítulo Fue bastante corto Pero no importa Los demás van a ser Un poquito más largos Les recuerdo Visitar O ver Los capítulos anteriores Pueden ver El episodio Donde vamos a buscar Lenguas de Popo Y nos sale el Tigrex O el siguiente episodio Que va a estar pronto En internet Donde peleamos Contra un Conga Lala Ahí nos vamos a demorar Un poquito más Yo creo Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos pronto En el siguiente episodio Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!